¡Me cago en la leche! ¿Qué pasa, Boles? Nuevo vídeo en Massive NBA. En el episodio de hoy, chicos, LeBron James nos coge a todos del pecho y nos dice yo sigo siendo el rey. ¡Me cago en Dios! ¡Qué partidazo! ¡La Virgen! ¡Let's go! Evidentemente no vamos a hacer otra cosa que ver el partidazo espectacular. La Virgen. Milwaukee contra Los Ángeles. Lakers. Yo me he levantado. Os voy a soltar lo que ha pasado nada más levantarme porque es que ha sido espectacular. Me levanto, me meto en el grupo de OGs del WhatsApp y veo gente gritando ¡I told you! ¡Increíble! Y yo he leído las dos frases y he dicho, por Dios, no puedo ver más porque me voy a entregar de quién ha ganado. Me pongo a verlo y las canastas que ha metido LeBron James han sido en plan... Es que lo voy a decir. Es de lo más cercano que estoy viendo a LeBron James en cuanto a tiro exterior que Michael Jordan. Y sube. Evidentemente... Jordan es uno. Pero lo que está haciendo LeBron James con 35 tacos. Triple doble. O sea, perdón, 38 puntos hoy. 8 y 8. Casi triple doble. Bueno, vamos a centrarnos en el partido. Yo es que no me lo puedo creer aún. Yo es que os lo digo en serio. Esto es espectacular. Y encima es que defendiendo a Yannis en muchas posesiones. Madre mía, Yannis... Vaya semana para olvidar. Por cierto, Brook López. Quieres me soltar duras declaraciones de Brook López porque ayer estuve escuchando mi programa favorito, Hoops and Bruce. Buen mate aquí. Efectivamente, sobre la cara de Howard. Estaba escuchando a Hoops and Bruce y parece ser que Brook López está como top 1 en defensive rating. No sé si ahora mismo estará él o Yannis, pero el caso es que siempre está en el top 3 en la temporada. Y Yannis está acompañándole en esos puestos altos. Y claro, la gente se está preguntando. ¿Va a ser Yannis Antetokounmpo defensor del año? ¿Va a ser Davis o va a ser Brook López? O sea, que está en la pomada para ese premio. Yo digo esto de verdad. Y viendo sus estadísticas te das cuenta de que Brook López, el tío, está promediando 28% en tiros de 3. O sea, que lo del año pasado fue una broma. O sea, me cago en la tío. Vaya mate de LeBron James. En tu cara, Brook López. Es que te va a matar. Bien, el caso es que con esta información, no te voy a decir bring the camera closer porque estamos viendo el partido, pero bring the mic closer. No hay nada que hacer, ¿eh? No hay nada que hacer por parte de Milwaukee. Si Brook López juega así y encima con Bledsoe, que es que es algo que no tenía en cuenta yo, ahora tienes 3 no tiradores en el backcourt. Contando a Yanis. Y bueno, contando a Brook López porque tira de lejos. Cago en la leche. Madre mía, has perdido contra Miami, has perdido contra... Oh, defensa de LeBron James. Nice, nice, me cago en la leche. Has perdido contra Miami con un pedazo de I told you masivo y ahora pierdes contra Milwaukee haciéndonos un pedazo de I told you mi hombre Bico. Por cierto, para los que me han dicho por el Instagram. ¿Por qué no hubo ayer vídeo de Massive que envié y te lo voy a decir? Uff, cago en la leche. Porque estaba haciendo la intro de las intros. Estaba haciendo una transición para el podcast que tenía que hacerla porque cada vez que escucho esa canción, o sea, la tenía que hacer. Y acabé tan reventado porque igual la he modificado como 30 veces y no os exagero nada que no me dio la cabeza. O sea, no me dio la cabeza, buen triple de Middleton. Y chicos, estamos con un 44, 45, 48 por parte ganando los Milwaukee Bucks. Por cierto, Kyle Kuzma, que hoy no ha estado muy bien, no ha metido muchos puntos, pero es que los Lakers funcionan con defensa y entonces yo ya no sé si es necesario que mi hombre Kyle Kuzma nos haga un show. Aquí me imagino que estarían ahí hypeados en el vestuario y dice, vamos a salir a matarles. Pues ha salido LeBron James a hacerte esto que puede ser un poquito suerte. Pero luego va a meter un fadeaway en la cara de Matthews, lo he puesto en las stories que la virgen. Luego nos vamos a pasar por las stories que tengo duras declaraciones, que encima es el cumpleaños de TheTourist, uno de los participantes de Massive NBA en el podcast. Bien, chicos, por LeBron James. Es que esto ya... Es que esto es... Es que... De verdad, eh. Es que estoy hype. Es que dos jugadas consecutivas y te hace esto, LeBron James. Y tú dices, y super. Es que jugando así LeBron James puede ganar la NBA cualquier año. Y Anthony Davis, chicos, en el último cuarto ha sido espectacular también. Ha tenido un par de actuaciones. No sé contra quién fue el último... Esta última de la que os hablo. En la que Anthony Davis tuvo como tres o cuatro minutos espectaculares en el último cuarto. Y hoy ha hecho lo mismo en el tercero y en el último. O sea, que están carburando de una forma espectacular. Yo cada vez estoy más hypeado con los leques. De verdad os lo digo. Están buena leche. Aquí un triple en la cara de LeBron James, que estaba ya así el tío, pero... No so fast, Giannis. Madre mía. Aquí tenían... Es que esto de verdad, eh. En la cara de Giannis, tío. Es que solo por esto hay que ver el partido. Es que no... No... Tienes que ver el partido entero. No te puedo poner otro tipo de highlights. No te puedo ver... No te puedo poner las... Las de tres minutos. Es que esto hay que verlo entero. La virgen. Puede ser esta la final de la NBA. Pues es que yo creo que va a ser Miami Lakers. Que aún de a poco me cargo la luz. Ahí veis. Bien, chicos. Tengo aquí una parada fernaria que no os la podéis ni creer. Es que hasta mi madre me ha dicho algo del partido, chicos. Me ha dicho, LeBron James está muy bien últimamente. Y yo, sí. No te puedo decir que no. Es que haganme. Que haganme en diez, mi madre. Que sabe más de NBA que yo. Buen dios. Ahí está Di Vincenso. Gran partida de Di Vincenso. El tío metiendo buenos triples, abriendo el campo. Que es que yo creo que... Fijaros, aquí Bruce López no está. Y no creo que esté en los momentos finales de ningún partido a partir de ahora. Porque, madre mía. Madre mía. Vaya tiro... Di Vincenso. Eh, ¿cómo jugaría si fuerais mil bloqueos? Porque Marvin Williams en defensa no hay nada que hacer, eh. O sea, le he defendido un poquito Marvin Williams a Anthony Davis. Es que, ¿a qué LeBron? O sea, no chance. Pero con Anthony Davis es que es cero chance también. Madre mía, Middleton. Middleton se la pasa a Bruce López. Bruce López, splash en la cara de Dwight Howard otra vez. Madre mía. LeBron James ahí con el bloqueo, cogiendo el bloqueo, buena rectificación y canasta. Goes around the world. Bien, me gusta. Yo estoy en Tocumbo posteando aquí a Jabalma aquí. Un poquito de commentary. Buena canastita, Middleton. Necesito más de ti si quieres ganar el anillo. O sea, yo no te digo que no puedan ganarlo, pero contra Lakers o contra Clippers, yo creo que con cualquiera de los dos es 4-0 por parte del equipo angelino. Así te lo suelto, eh. Lo dije en el podcast y eso lo voy a soltar aquí ahora. Si los Lakers o los Clippers llegan a la final, que es lo más probable, 4-0 no me importa el equipo con el que esté compitiendo por el anillo. 4-0. Me da igual si es Filadelfia o Miami. Miami te lo digo ya. 4-0. Que me da igual. 4-0. 4-0 ace over, eh. O sea, Marvin Williams tomate algo de las partes de Anthony Davis. O sea, madre mía. Cien a 94. La cosa está apretando. Con tiros libres. Madre mía. Bueno, buena canastita. Delante de Antetokumbo. Anteto, ¿no eres el defensor del año? O sea, ¿dónde están las defensive stops? Bledrow que no puedes meter más que de abajo, tío. Madre mía. Buena canastita aquí de Lebron. No, de Palmeo de Anthony Davis. Efectivamente. Es que las estadísticas de Davis han sido bestiales también, eh. Madre mía. Que estaba ya con 26. 10 en este cuarto, chicos. Buah. Buen fade away de la cara de Lebron. Pero es que Lebron, tío. 38 puntos. Es que tú te lo puedes creer. 35 años tiene, eh. Yo no lo puedo creer. Me da. Queda un minuto, chicos. Canastita ahora de Bledrow. Bien. Bueno, lo puedes meter de otra forma. Y se va a apretar aquí el partido un poquito, me parece. No sé. 101-109. Pase a Caruso, que está jugando en los minutos finales. Y Canastita de Lebron. Mate y Sober. Nos vamos para casa. Me gusta. Bien, chicos. Pues lo voy a ir dejando aquí. Me vas a poner la cámara 1. Gracias. Y, chavales, eh. Pues es lo que hay. ¿Qué conclusiones sacas tú de este partido? Porque yo las que saco son en plan... Milwaukee. Si... Bueno, ya está claro que ya no van a ganar... No van a hacer ningún tipo de temporada espectacular con 70. Pero... Con 70 puntos. Mira, va a salir la respuesta. Bien, chicos. Pues lo voy a ir a poner porque me da igual. Eh... Milwaukee Bucks. Estáis un poquito fastidiados, ¿no? Me pones la cámara 2. Bien, chavales. Eh... Me acercaré un poquito para que no me coma todo. Acabo de poner esta... Esta... Este pool que lo ha hecho mi hombre de Tourist. ¿Y quién es el jugador misterioso, no? Ha jugado con Jimmy Buckets, con Carmelo, Caramelo, con Dwayne Wade y con Lebron James. Ahí la tenéis. Os pondremos la respuesta oficial esta tarde noche. Gracias. Bien, chicos. Pues yo creo que dicho todo esto, lo vamos a ir dejando aquí. Yo creo que además tenemos podcast el lunes para los que me preguntan. Así que no os preocupéis. El lunes tenemos podcast. La gente se impacienta. No podemos hacer tantos podcasts. ¿Estáis locos? Bien, chicos. Pues dicho todo esto, lo voy a ir dejando aquí. Suscribiros al canal. Dadle un buen like. Que me gustan los likes. Suscribiros al Instagram. Al podcast. Y se despide ustedes vuestro hombre. Y Lebron James, me cago en Dios. John Boyle. Mira, chicos. Para todo bien. Gracias.